Acá el MST, Frente Izquierda Unidad, salió a la calle como todo el año para enfrentar el ajuste y defender los derechos de los trabajadores. Hoy se está tratando un presupuesto acorde al negocio privado y no a los derechos de los trabajadores de Catamarca, porque nosotros lo que decimos es que se está planteando recortes sustanciales en los presupuestos de vivienda, en salud y en educación pública, ni hablar en el tema de la imposición de una paritaria a la baja, porque ellos están estimando una inflación del 60%, cuando hay organismos privados de medición de precios que establecen una inflación interanual de más del porcentaje, duplicando el 60%. Entonces, nosotros estamos planteando rechazar este presupuesto, por lo menos en la calle, porque no tenemos ningún representante de la legislatura, para decir que esta crisis y este ajuste se le haga a la casta política, diga a los grandes empresarios y no el pueblo trabajador que la vive sufriendo con 7 años de pérdida de poder adquisitivo, con recortes en salud y en educación cada vez más, y que el aumento de tarifa se le haga a las grandes empresas, por ejemplo, Laiven, que nos paga el agua, o Alumbrera, que nos paga la luz, que la paguen ellos, y no el pueblo trabajador que vive sufriendo con los golpes al bolsillo permanente. Esta semana subió el colectivo y van a subir la luz y otros impuestos locales, que también se trata de presupuesto, ¿no? ¿Qué piensa la gente que acompaña hoy la movida aquí a la legislatura, con los conflictos que se vienen dando en el último tiempo con salud, por ejemplo, que es lo más importante? Exactamente. Mire, es paradójico, porque el patrón de la salud privada, que es gobernador Raúl Jalil, se revelaron los trabajadores de la salud, y muchos a veces trabajan de la salud privada, pero no pueden protestar, porque el régimen patronal de la salud privada es un régimen esclavista, y si protestas, te echan, y los salarios son peor que los públicos. Y Jalil quiere trasladar el modelo empresarial al modelo de la provincia, el modelo público. Por eso destina mucha plata al sector privado, destina presupuesto a la salud privada, que saca para los CEP, que saca del Ministerio de Salud, y que eso va a generar un gran problema en la atención de la salud pública. Entonces, por eso estamos en la calle, hoy especialmente, y nosotros acá criticamos a ATE, a la CGT, que no mueve, y no hizo ningún paro provincial al gobierno para defender el bolsillo de los trabajadores y repudiar los recortes en los presupuestos públicos. También están trabajadores distintos que están acompañando acá hoy en el reclamo a lo que es el gobierno en el presupuesto 2023, en el cual nosotros ya tenemos pedida la ampliación presupuestaria de lo que necesitamos para los trabajadores de salud de toda la provincia de Catamarca. Mañana, día jueves, van a estar manifestándose, pero cambiando la modalidad de lo que venían siendo estas últimas manifestaciones. Claro, se ha determinado ahora abrazos en los hospitales, centros asistenciales de toda la provincia. Así que mañana, a partir de la mañana, se van a empezar a hacer las distintas manifestaciones que se han invocado en las asambleas, como corresponde en la central principalmente. Y bueno, estaremos presentes en toda la provincia. Detrás de todo este reclamo que el gobierno arregló miseria, con quienes ni pidieron absolutamente nada, y con que el gobierno impuso todo el tiempo para destruir el sistema sanitario y buscar las divisiones y destrucción del único perjudicado, acá va a ser el paciente. Julio, lleva varios meses ya el conflicto con salud, se arregla con algunos sectores, ustedes todavía no. ¿Qué es lo que piensan ya a esta altura del año, diciembre, con que se sigue arrastrando el conflicto y no se resuelve, por ejemplo, con ustedes? Bueno, pues el gobierno no tuvo la decisión política de resolver, se quedó con la plata porque se le pidió el año pasado y todos los años la ampliación presupuestaria, y se quedó con una cifra millonaria de plata durante todos estos años. Lamentablemente no llegó a los trabajadores, y para el único que llegó fue para 35 personas, en el caso pediátrico del hospital de niños y nada más. Eso no va a resolver la política sanitaria de la provincia, y siguen con esta actitud perversa, deshumanizante, mercantilista, y el tremendo caos de la salud pública que tienen todos los enfermos en Catamarca, y que lamentablemente esto lleva a un enorme caos social.